Buenas tardes chicas, hoy es un día con mucha calor aquí en la zona donde yo vivo, demasiada calor, no se soporta, no tengo ganas de nada, con ganas de tener una alberca y estar metida en las albercas chicas, a gusto, refrescándome. Es horrible el calor que ha hecho ayer y hoy, demasiado, ayer me tomé una coca para quitarme el calor que ya no aguantaba, y hoy otra coca también, yo sé que me hace daño y la tengo prohibida tomar coca, pero ya no aguantaba el calor chicas, es horrible, horrible el calor que hace. Imagínense con el cubrebocas, que feo se siente uno que se marea con este calor horrible. Miren aquí lo traigo, porque no lo, yo sé que aquí en la casa no debes de usarlo, pero si salgo a la tienda por X cosa, aunque no salgo. Pero es horrible chicas, espero que donde ustedes estén, esté fresco y no como aquí, haciendo demasiado calor chicas. Ahorita ni el café se me antoja, apenas una limonada con hielitos, a gusto, y estar afuera de un rato porque las casas están bien calientes. Demasiado calientes. Así es chicas. Hoy tampoco quería grabar, porque no me siento a gusto con el calor, discúlpenme si no les grabé ayer. Es que no aguantaba el calor chicas. Es que no aguantaba el calor chicas. Es demasiado calor chicas, aquí. Les quise compartir, yo sé que van varios videos aquí en mi jardín, pero es que adentro está muy caliente chicas y no soporto estar adentro de la casa. En la noche, olvídense, andaba en los sillones, ya quería acostarme hasta en el piso porque ya no soportaba el calor. Demasiada calor, quedaste en la noche también. Con ganas de quedarme aquí afuera, en una casita de acampar afuera de mi patio. Así es chicas. Es demasiado calor. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Y en la noche. Te quiero a mí. voy a mirar un ratito a mis gallos chicas y les comparto poquito de lo mío el día de hoy no me siento bien por el calor discúlpenme chicas a mi me afecta mucho el calor demasiado me despido de ustedes con este video chicas espero que se la pasen bien y mil disculpas quise dar un poquito de lo que puedo el día de hoy chicas no me siento bien ustedes saben por el calor saludos a todos los que me están viendo por mi canal gracias bye